No poder con esta mañana, ni con la tarde. Noche austera viene el lobo de esmalte gris, aullido de escucha que enerva. Contenido sísmico del estar en cuerpo, en frío sin cielo que despeje. No aliento nube, no helada cairel. No poder con esta mañana, ni con la tarde. Biblioteca de la abundancia, que sólo entrega al dorado Federico única lectura de luz posible y pura. Sangre que canta, canción, oscura del miedo. No poder con esta mañana, ni con la tarde. Que dice caballos dorados de arena. Que dice sueños en manos sueltas. Cueros del espacio encapotado. Dice secreto de sentidos y cuerpo. Tu nombre dice que ya es lenguaje. Y ni siquiera cierto.